MADE TO ORDER Para la industria actual, el uso de los recursos con los que cuenta, como lo es la mano de obra, el tiempo y el capital, son un tema serio, así que deben aprender a usarlos de manera estratégica. Una de esas estrategias es el MADE TO ORDER. Este es el nombre que se le da cuando comenzamos a producir solo hasta que recibimos el pedido del cliente. Así que solo hasta que el cliente confirma que realmente va a requerir un producto es cuando inicia el proceso de fabricación. Pueden existir varios límites que nos dicen cuando comienza MADE TO ORDER. Algunos fabricantes cuentan con subensambles que solo armarán hasta que se confirme el pedido. Para otros, la materia prima o las piezas requeridas de los subensambles se buscan hasta tener el pedido. Este tipo de producción va a permitir a los clientes solicitar artículos personalizados según sus especificaciones. Las ventajas pueden verse reflejadas en la reducción del inventario obsoleto, una disminución de los inventarios de productos terminados y el desperdicio en general. Este es un modelo de operación de tipo PUR y es empleado principalmente por compañías especializadas en producción de aeronaves, embarcaciones, puentes, entre otras. Pero también es usado para la fabricación de productos altamente configurados, como lo son automóviles y cualquier producto costoso, como para mantener niveles de inventario alto en el proceso de producción. Una de sus mayores desventajas es el incremento de costos y tiempos de espera para productos terminados. Ahora entendemos más el concepto de MADE TO ORDER. MADE TO ORDER.